Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir los capítulos 146 y 147 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la una. Gracias a vosotros ya somos más de 2.600 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Alonso y Catalina admiten su fallo al no haber leído detalladamente el contrato que les ofreció Lorenzo. Por su culpa, ahora el capitán tiene derecho a exigir una parte de la promesa como pago. Sin embargo, la marquesa no parece sorprendida de que su cuñado les haya hecho tal jugada. Por otro lado, Manuel intercede por Jana Antecruz para pedirle que deje trabajar a la doncella con su mujer. Jimena, además, cada vez soporta menos el carácter controlador de la marquesa. Jana, por su parte, regresa a la casa de Dolores. Allí se encuentra con algo inesperado, ya que parece que otra persona ha estado en la vivienda desde la última vez. ¿Quién será? Mientras tanto, Curro y Martina viven su amor en secreto a espaldas de todos los habitantes de la promesa. Solo Jana, que ha hecho de Celestina entre ambos, es conocedora del romance entre su hermano y la sobrina del marqués. Y una inquietante desaparición preocupa a Simona y Candela, el maestro Carlos Ourengo uno se ha presentado a su clase con las cocineras, algo muy impropio de él. En cuanto a Pía, el ama de llaves alberga sospechas sobre su marido desde que él le propusiera irse lejos de la promesa. Lo que no espera Pía es encontrar algo entre los enseres de Gregorio que cambiará las cosas para siempre. Por otro lado, la noticia de que María quería anular la boda desestabiliza aún más a Salvador, que tiene otro brote de ira. En cuanto a Cruz, la marquesa le confiesa a su marido cómo logró salir del sanatorio tan pronto. Resulta que todo tiene un precio, y debido a un pacto con el diablo ahora tendrán que rendirse a las exigencias del Lorenzo de la Mata. Y, finalmente, una visita sorpresa dejará en Soca a todos los habitantes de la promesa, especialmente a Martina y a Alonso, pues los padres de la muchacha se presentan en el palacio para ajustar cuentas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.